Vamos a este tema que ha llamado profundamente la mirada del ojo público y que proviene de la Cámara de Diputados. En anteriores días se presentó la iniciativa para reformar o para hacer esta ley de pensiones y que podría estar financiada o que vendría financiada con los recursos de las Afores de los trabajadores de este país y que de un lado y otro estuvieron dándose explicaciones de que quería hacer con los recursos de los trabajadores de 70 años y más, que fueran cuentas inactivas, pero luego no quedó muy claro. En la Comisión de Seguridad Social se cambió a la mera hora esta iniciativa y no ha quedado claro como tal qué es lo que se tiene que hacer y cómo va a venir esta iniciativa de ley. Por ello, hoy nos acompaña esta tarde Rodrigo Pacheco, con nosotros periodista y conductor titular de imagen empresarial con quien usted amanece cada mañana aquí en nuestra frecuencia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué gusto escucharte. Muy bien, Jonathan, con gusto en saludarte. Y bueno, pues sí, esa confusión que cuentas de manera muy puntual, pues es la que tenemos todos en parte porque ha sido muy errático, poco estratégico, digamos, pues todo este planteamiento. Sobre todo te diría porque desde que el presidente lanzó la reforma constitucional el 5 de febrero, pues este componente de dónde iban a salir los fondos no estaba tan claro, aunque sí estaba contemplado en la ley o en la propuesta, pues no se comunicó en la dimensión que tenía que comunicar. Y luego surge la iniciativa, y pues muy desordenada, con falta de precisión. Y hoy por hoy, pues habrán que entender exactamente cómo aprueba el pleno, si lo aprueban, evidentemente tienen los números. Y dos, pues eso ha generado toda esta confusión a la que ya te refería. A ver, Rodrigo, se aprueba en la Comisión de Seguridad Social. ¿Cómo queda como tal, para el auditorio que te escucha, esta iniciativa y que va a pasar a la Cámara de Diputados a revisarse? ¿Cómo queda como tal? Porque mencionaban en estas dos aristas, pero luego argumentaban que se cambió a la mera hora para tenerse esa aprobación y llevarla con velocidad nitro a tribuna. ¿Qué es, cómo queda en esta iniciativa? Pues mira, lo que aprobaron en la comisión, hoy platicé con el presidente de la AMAFORE, que es la acción que agrupa a las administradores de los fondos de ahorro para el retiro. Ellos emitieron un comunicado el 15 de abril, o sea, el lunes, en donde decían, pues nos congratulamos de que hubo diálogo, que finalmente pudieron entender las inquietudes. ¿Por qué? Porque, según me decía Guillermo Zamarripa en la propuesta inicial, no quedaba tan claro que iba a ser automático, digamos, para las personas que tienen 70 o más. Y ahora, bueno, pues, después de lo que hablaron con las administradoras, iba a ser más bien aquellos que no hicieron el reclamo, pero no iba a ser de manera automática. Estos recursos van hacia financiar la pensión del bienestar, que dentro de la propuesta constitucional que se planteó, busca dar garantía de una pensión al 100%, considerando el salario promedio de los trabajadores del Estado mexicano del Seguro Social, que son 16 mil pesos. Obviamente, si un trabajador gana uno o dos salarios mínimos, pues no, no se está pensionando con 16 mil pesos, poco más de 16 mil pesos mensuales. Entonces, esa era parte de lo que se habría modificado. Ahora, vi los reportes que mencionabas, por ahí algún legislador decía, nos cambiaron la propuesta de último minuto, leía la redacción de lo que él decía, y no me queda muy claro exactamente, creo que sigue habiendo mucha confusión. Y a mí tampoco, efectivamente. Exacto, o sea, como que no. Él lo dice muy categórico, pero la verdad es que después de leer la iniciativa, no me queda tan claro. Y hoy por hoy no te sabría decir, si sí la modificaron y si sí, pues estaría regresando, digamos, a lo previo que habían contemplado. Entonces, pues todo sigue lleno de relativa confusión y sobre todo se volvió un tema delicado, no tanto porque es evidente que el presidente lo ha dicho en varias ocasiones, no queremos tocar el dinero de los trabajadores, por el contrario, pero realmente está todo tan mal planteado y hay un marco de referencia de esta administración tan claro que es ahí en donde, en mi opinión, surge una duda razonable y por eso muchos, pues te genera preocupación en términos de que esto no sea el principio, digamos, no la propuesta en sí, sino pues una forma de obtener recursos que necesita el gobierno federal ante un escenario en donde hay un deterioro en la posición fiscal del país, ya el propio secretario de Hacienda lo ha reconocido, y que eventualmente no los encontremos después de la elección presidencial en donde se va a renovar el Congreso, con que se le van a poner alentos a la reforma y entonces sí se va a buscar hacer una gran afobes, digamos, que la controle el gobierno y que ahí el recurso de los trabajadores se utilice para otra cosa que no sea el retiro de los trabajadores, ¿no? Entonces, pues ese es el marco de referencia, digamos, en el que se genera esta duda razonable. No tanto la propuesta en sí, hoy, esta semana, entrevistada también al director general del Infonavit, y muy puntual, pues decía, lo que estamos buscando es bondear con los recursos no reclamados que ya están, que está contemplado bajo la ley, que son recursos que se pueden, pues no utilizar, pero sí son recursos que están ahí, digamos, y que los trabajadores, por ejemplo, alguien que trabajó los últimos 10 años en el sector informal, imagínate, alguien que tiene un taller mecánico y que, pues bueno, trabaja en su taller como persona, como profesional independiente, y alguna vez cotizó, vamos a pensar hace 15 años, cotizó durante 3 años, pues eso generó un recurso que quizás a esta persona ya se le obligó, se le olvidó reclamar, y bueno, pues eso podría ir a este fondo. Si esta persona va a ir lo reclamado, automáticamente tiene derecho a recuperarlo, y eso, bueno, pues no va a ponerse en la mente. El asunto es todo lo que acompaña la mala comunicación que ha habido, y sobre todo que muchas veces se va improvisando, y que, pues lo que sí está muy claro, por ejemplo, ahora, la que fue presidente de la CONSAR dice, la intención es crear, lo dice de manera crítica, una megáfora que controla el gobierno, y eso sí que, pues generaría alarmas y focos rojos. Esa es la otra cuestión, porque, a ver, mi querido Rodrigo, y tú lo sabes, porque tú eres un experto en esto, el gobierno mexicano ha sido, no solo este, o sea, en historia, el gobierno mexicano ha sido administrador malo del dinero privado, del dinero de los mexicanos, cuando es dinero público, bueno, medio se acomodan las cosas, pero ha sido muy mal administrador del dinero de los mexicanos, de todos nosotros, Rodrigo. Sí, exactamente, la verdad es que no sería deseable, sobre todo porque es un derecho adquirido, de repente la narrativa política que ha planteado la... Sí. En realidad es porque en el tema de las pensiones se contraprenden dos asuntos, uno, obviamente a todos nos gustaría que los mexicanos nos retiremos con la pensión digna, lo cierto es que nos encuentran un sistema de pensiones que tenía consideraciones en donde el promedio de vida era otro, era realmente muy distinto y entonces, pues en algún momento nos dimos cuenta que no nos iba a alcanzar el dinero y eso es lo que generó la reforma que actualmente nos rige. Sí. ¿Sigue por ahí, Rodrigo? Acá estoy, Jonathan. te estás cortando un poquito, pero nos quedamos en la ley anterior. Hasta ahí me quedé y te cortaste. Ah, bien. No, pues la ley anterior lo que buscaba era darle, o sea, digamos, darle una racionalidad a los recursos para que los mexicanos nos pudieran retirar porque de otra forma si no quiebra el Estado mexicano con derechos adquiridos que no están fondeados y que no te alcanza el dinero para poder solventarlos, ¿no? O sea, para poder pagarle a los navegadores. A ver, Rodrigo, yo creo que la gran pregunta de todos los radioescuchas que están con nosotros es porque como queda en la última, yo me quedo en la última que dice la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ella menciona, incluso hasta se enojó, Rodrigo, que todos nosotros le dimos interpretación que quisimos, pues claro, porque no la aclararon, no dieron la claridad. O sea, ¿por qué se dieron interpretaciones? Porque ellos no dieron la aclaración de cómo venía esta iniciativa de ley. Exacto, porque nos tenían que comunicar con oportunidad y te diría, si pensaban en el diseño legislativo hacerlo así, desde que el presidente el 5 de febrero la presenta, ok, la explica, y luego tendría que haber un esfuerzo de los legisladores desde ese entonces para empezar a decir esto es lo que vamos a hacer, no se asusten, viene así y tal, y esta discusión a lo mejor hubiera empezado de manera distinta, pero súbitamente aparece y entonces pues claro que todos decimos, oye, aquí está un poco raro, ¿no? Porque no lo habían planteado y eso es justamente pues lo que les molesta, pero también hay una parte de componente político porque evidentemente estamos en un año electoral, estamos a unos meses de la elección y suena muy bien decir, pues yo voy a dar una, que los trabajadores se retienen al 100%, si me eligen, o si me dan la mayoría a plantearse en el Congreso y eso pues también genera suspicacias porque dices, ¿esto es política o es diseño de política pública? Oye, Rodrigo, y lo que te decía, el auditorio querrá escuchar, ¿van a agarrar de mi dinero? Porque dice, cuentas inactivas en trabajadores de 70 años y más, es decir, que a los 70 años no hayas reclamado tu Afor y que esté ahí inactiva, que nunca la moviste, que nunca la ubicaste, que a mí me parece en este país muy difícil que alguien no quiera buscar su Afor, pero bueno, existe, pero le van a tomar de su dinero, alguien que ya la encontró, la ubicó y decidió cambiarla de banco, se la van a tomar y se la van a llevar a este fondo y mira lo que son las cosas, Rodrigo, tanto estaban en contra de los fideicomisos que hasta decían que se prestaban a la corrupción y los desaparecieron y ahora quieren hacer uno con las Afores, ¿eh? Pues algo así, exacto, mira, la respuesta fácil y directa sería hasta donde me dijo el director general del Infonavit, que me parece es un tipo competente, no, porque si tú eres un trabajador, vamos a pensar de 70 hoy y en un año te das cuenta que quizás que no reclamaste dinero que te pertenece, lo puedes reclamar y de acuerdo a lo que han comunicado y dicho, lo podrías reclamar, ¿no? Entonces no desaparece tu dinero. Pero bueno, eso es lo que han dicho, hay que entender qué queda plasmado en el papel en lo que apruebe el legislativo, pensaría que va a ser así, ¿no? Y pienso que sí puede haber personas que no lo han reclamado, tienes mucha razón, o sea, no ubico a alguien que tenga 30 años y que diga, ay, se me olvidó la Afore, ¿no? Sí, ¿no? Que la pierda... En la informalidad y que entonces sí pudiera estar planteando pues que ya no sabe que ese dinero lo tiene, ¿no? Incluso, ahí sí podría pensar que podría darse el caso, pero... Habrá que ver. ¿Qué sigue ahora, Rodrigo? ¿Qué sigue para la parte final de esta revisión que hacemos contigo? ¿Qué es lo que sigue en el caminar en la Cámara de Diputados? Ya se espera que la 4T logre el aplastar a la oposición, sin embargo, la oposición dijo, sí, a lo mejor en el legislativo no podemos, pero inmediatamente va a haber acción de inconstitucionalidad. ¿Qué ves en todo esto, Rodrigo? Pues justo lo que mencionas, o sea, creo que habrá que revisar lo que aprueben finalmente los legisladores, eso hay que verlo con mucha puntualidad, y lo segundo es que seguramente va a haber muchos procesos jurídicos y todo va a estar pendiente de lo que ocurre en las urnas el próximo 2 de junio, ¿no? Porque obviamente si los números se manifiestan para Morena en términos de poder hacer reformas constitucionales, pues va a ser, digamos, un escenario distinto a que si no logran esos números, y bueno, pues eso es parte de lo que venga, digamos, hacia adelante. Evidentemente estamos ante un proceso que está muy cerca del periodo electoral, y eso, como ya lo decíamos, genera también muchas suspicacias. Estimadísimo, Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, es para nosotros siempre un gusto tenerte aquí, te pediría que si podemos seguir al habla para cómo avanza esta iniciativa de ley, para que nos sigas ilustrando en este tema que definitivamente todos y todas queremos saber. Gracias siempre, Rodrigo. Cuenta con ello, Jonathan, siempre un gusto estar contigo. Que estés muy bien, gracias. Rodrigo Pacheco, periodista en Economía y conductor de Imagen Empresarial, usted lo escucha en esta frecuencia cada mañana cuando usted se va a su destino, a su trabajo, a dejar a los chamacos a la escuela, ahí está Rodrigo Pacheco desde bien tempranito dando estas perspectivas financieras, vamos a seguir de lleno, sé que este tema les interesa mucho y lo vamos a tener en revisión, el de la iniciativa del Fondo del Bienestar y el financiamiento de las Afores. Gracias. 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 Gracias.